El área metropolitana del Valle de Aburrá, como autoridad ambiental, busca contribuir a la preservación, recuperación, protección y conservación de la fauna silvestre. Es por esto que especies que han sido entregadas, incautadas o recuperadas son trasladadas al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, ubicado en Barbosa, donde son cuidadas y devueltas a su hábitat natural. Si quieres conocer la labor que realiza el CAP, te esperamos el martes a las 8 y 30 de la noche en Área Sostenible. El programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, por Telemedellín, aquí te ves.